Recompensa por Claudia Ferro La artista callejera de Villaluro lleva un año desaparecida. El Ministerio de Seguridad ofreció 250.000 pesos. Indagatoria a De Vido y Del Boca. Los citó el juez Ramos por supuesta defraudación al Estado en el uso de dinero público para grabar la telenovela Mamá Corazón. Una película de romanos. Fue la definición del músico indio Solari sobre los incidentes y represión en la plaza de los dos congresos durante los debates por la reforma previsional. Avance policial y liberación de un corte en la ruta. Los trabajadores del ingenio La Esperanza ya habían levantado un bloqueo en la autovía 34. Al trasladar la protesta al puente San Pedro fueron desalojados. Cumbre de Mercosur en Brasilia. Este jueves se reunirán los presidentes, entre ellos Mauricio Macri. Ya debaten los cancilleres con un acuerdo con la Unión Europea aún incierto. Golpe millonario en Montevideo. Una banda robó 240.000 dólares en 40 segundos. Fue en un supermercado. Los ladrones dispararon 30 balas, aunque nadie quedó herido.